El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todos los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional serán abiertos con total transparencia para que los ciudadanos e investigadores puedan tener acceso a ellos. La decisión de la apertura de los archivos de la policía federal, de la policía encargada del espionaje en otros tiempos y del desaparecido Cisen, todos los expedientes que estaban resguardados, protegidos, se van a poner a consideración, se van a abrir para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos, sobre todo los investigadores. Es parte del programa de fortalecimiento de nuestra memoria histórica. En conferencia de prensa en Palacio Nacional este 1 de marzo, el mandatario indicó que solo se respetarán las limitaciones que establece la ley. Todo esto se abre por completo, transparencia en lo general, solo con las limitaciones que establece la ley, lo que tiene que ver con cuestiones de protección a niños, a familiares, lo que pueda afectar, dañar la dignidad de las personas, los derechos humanos. Asimismo, el Ejecutivo Federal habló de los refugios para mujeres víctimas de violencia y señaló que la Secretaría de Gobernación será la encargada de entregarles recursos económicos directamente a las afectadas. Para todas las mujeres, todo lo que signifique hacer justicia tiene prioridad y no hay límite sobre los recursos que se requieran. El gobierno federal va a seguir no sólo apoyando a estos programas a través de la Secretaría de Gobernación, sino que cada vez van a haber más recursos. Ya hay ahora más recursos en beneficio de las mujeres de México. Lo puedo probar. El lunes voy a dar a conocer eso. Nunca en la historia del país se había invertido tanto en el bienestar del pueblo, nunca. Lo que está cambiando son los procedimientos, que en vez de entregarle a una organización los recursos destinados a quien lo necesita, se entreguen de manera directa a los beneficiarios. Eso es todo. ¿Cuánto nos va a significar esta medida? Nos va a significar, con los mismos recursos, beneficiar mucho más, porque no llegaban los apoyos a la gente. Mañana sábado el presidente visitará los estados de Chihuahua y Sonora. El domingo irá a Baja California. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.